Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Pero, ¿qué es la realidad? Preguntó el hombre que parecía un gnomo. Señaló los altos edificios que se alzaban alrededor de Central Park, con sus innumerables ventanas brillando como los fuegos de las cuevas de una ciudad de cromañones. Todo es sueño, todo es ilusión. Yo soy tu visión, como tú eres mía. Así comienza el cuento corto, Las gafas de Pygmalion, de Stanley G. Weinbaum, que fue publicado en Wonder Stories en julio de 1935. Hace ya tiempecito, como veis. Este cuento nos habla del invento del profesor Albert Ludwig, que permite experimentar el mundo a través de unas gafas. Y que esas gafas te permiten ser tacto y ver el mundo virtual que te transmite. El relato se desarrolla en torno al espectador de manera interactiva y representa el primer registro escrito de lo que ahora se conoce como realidad virtual. Evidentemente, en 1935 no existía ninguna tecnología que pudiera soportar este concepto. Quedaba todo en la mente de Weinbaum y en este cuento que nos traslada a un futuro probable, según el señor Weinbaum, que evidentemente con el tiempo hemos visto que estaba acertado. Tuvo que pasar mucho tiempo para que esto pasara de ser un simple relato de ciencia ficción, de fantasía, a algo mucho más que se pudiera tocar. En 1984, un científico de Microsoft, Jaron Lanier, acuñó el término de realidad virtual y creó la compañía VPL Research. Tres años después, en 1987, esta compañía lanzaría al mercado el iPhone, E-G-Phone, ¿vale? Porque dicho así, iPhone suena como al iPhone de Apple y no. I de ojo, iPhone de teléfono. El iPhone es un sistema compuesto con un casco de realidad virtual y el DataGlove, que es un guante conectado a este sistema de realidad virtual. La inversión necesaria para poder comprar y hacer funcionar este dispositivo ascendía a unos 250.000 dólares, de los cuales 50.000 aproximadamente eran para el sistema de realidad virtual, pero el resto eran para comprar los ordenadores necesarios para que el sistema funcionara. Porque, claro, evidentemente la computación de la época no estaba como para soportar este tipo de cosas. Las limitaciones tecnológicas de aquel momento eran muchas. Además del elevado precio, el sistema solo podía generar 5 o 6 frames por segundo, algo muy alejado a los 30 frames por segundo de los televisores de la época. Ni contar de las tasas de refresco que tienen algunos monitores a día de hoy. También el sistema era muy voluminoso y aparatoso. En las notas del podcast os pongo unas fotos para que lo podáis ver, pero era un cacharro que no era para llevar por la calle, evidentemente. Además tenía que estar conectado con unos cables, algo que lo hacía bastante insufrible en cierta manera. Y también los gráficos eran los gráficos de los 80, muy lejos de la casi realidad que vemos a día de hoy y más cercano a cosas muy poligonales y que te trasladaban a un mundo muy poco real para ti. Todas estas limitaciones hicieron que el iPhone, me cuesta decirlo, suena mucho a iPhone, qué mala pronunciación de inglés tengo, madre del amor hermoso. Pues bueno, todas estas limitaciones hicieron que este sistema fuera un fracaso. Y VPL Research presentó la bancarrota en 1990. Nueve años después, en 1999, Sun Microsystems compró todas sus patentes para poderlas integrar. Luego Sun también sería comprada posteriormente. En 2017, el propio Jaron Lanier, el creador de este invento, publicó su libro, Dawn of the New Everything, donde cuenta tanto estos primeros años de la realidad virtual como lo que debe ser, según él, el futuro de la humanidad con la realidad virtual y las nuevas tecnologías. Volvemos un poquito atrás y nos vamos a un siguiente granito en relación con todo esto de gafas de realidad virtual y cosas similares. Y nos vamos a 1995, a Japón. Y en ese momento, Gunpei Yokoi, el creador de la Nintendo Game Boy, diseñó la Virtual Boy, la primera consola de realidad virtual. Esta consola contaba con unas gafas que proyectaban los juegos en 3D monocromático, con un colorcito rojo bastante peculiar, gracias a un efecto estereoscópico. También os dejo ahí unas capturas en las notas del podcast para que podáis ver cómo se veía. La consola costaba 180 dólares, pero no llegó a Europa ni apenas sobrevivió a su primer año de vida, ya que debido a las bajísimas ventas, en 1996, Nintendo las retiró del mercado. Ese mismo año, en 1995, llegaron al mercado las Virtual IO Eyeglasses, el primer headset de realidad virtual accesible para todos los hogares. Y digo esto porque, bueno, su coste rondaba los mil dólares. Evidentemente no es barato, pero era una tecnología que ya era accesible. No estamos hablando de ese cuarto de millón de dólares que hacía falta unos años antes. Estas gafas eran mucho más ligeras que todo lo que se había visto hasta el momento y permitían una resolución de 640 x 480 píxeles. También os dejo fotos porque veremos que dentro de lo compacto siguen siendo un relativo armatroste. Durante años, la realidad virtual ha estado yendo y viniendo, asomando en algunos momentos donde parecía que iba a despegar, pero no ha sido hasta apenas 5 añitos que este mercado ya ha empezado a despegar con cierta fuerza. En 2014, Facebook compraba Oculus, una startup que desarrollaba gafas de realidad virtual por 1.450 millones de euros, una cifra bastante considerable. Al año siguiente, en 2015, Magic Leap, que llevaba ya trabajando desde 2010 en este área, lanzó su primer video demo, Just Another Day in the Office at Magic Leap, que mostraba la visión sobre la realidad virtual de esta compañía que ha levantado hasta el momento más de 1.400 millones de dólares en inversión y está valorada en el entorno de los 6.000 millones de dólares. Y eso que acaba de soltar sus primeros dispositivos solo para desarrolladores hace poco. Es decir, es una empresa que lleva prácticamente 10 años captando inversión y creando lo que es la tecnología de realidad virtual del futuro. A partir de este momento, la industria de la realidad virtual se ha ido acelerando y consolidando, acercándose cada vez más a lo que está claro va a ser un futuro muy real dentro de lo virtual. Para hablar a fondo de la realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y al final todos los sabores, los distintos sabores que nos dan estas tecnologías inmersivas, contamos con Eduardo Herranz, cofundador y director de operaciones de Virtual Voyagers y uno de las personas que conozco que más controla de este tema. Eduardo nos da una visión actual de esta industria y de lo que viene a continuación. Antes de seguir con esta entrevista, os doy la bienvenida a EnDigital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital. Aquí el que habla, yo soy José Carlos Cortizo, corte y para los amigos, y soy cofundador de la empresa Prensings y colaboro en otras empresas como fotografía, e-commerce y product hackers. Quería recordaros, antes de meternos en faena, que podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital y también podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o del email hola arroba en punto digital. Comentarte que el 4 de junio impartiré un webinar titulado Dominando las 8 etapas del Customer Experience. En este webinar voy a revisar las 8 etapas del Customer Experience con especial foco en todas aquellas que se suelen ignorar en la mayoría de los procesos de venta, que es todo lo que pasa a partir de la venta, y claves que permiten conectar con tus usuarios para mejorar tu negocio. Os dejo el enlace al webinar, que es gratuito, en las notas del podcast para que os podáis dar de alta si os interesa. Como os comentaba, hoy vamos a hablar de realidad virtual y sus distintos sabores, como son la realidad aumentada y mixta. Para ello he podido contar con un crack en este tema, como es Eduardo Erraz, de Virtual Voyagers. Un estudio de realidad virtual donde han desarrollado proyectos tan apasionantes como Legends of Catalonia, que es un juego para la PlayStation VR creado por la Generalitat de Cataluña para promover el turismo de esta región. O el onboarding en realidad virtual para algunos de los trabajadores de las tiendas de Inditex. Con Eduardo revisamos el estado actual de la realidad virtual, sus distintos matices, tipologías de proyecto, posibles casos de uso, y también tendremos una mirada al futuro para entender hacia dónde nos llevan estas tecnologías. Estamos con Eduardo Erraz, de Virtual Voyagers, una persona a la que conozco yo desde hace muchísimo tiempo, porque todos están muchos temas del mundo digital, en muchos mini ecosistemas. Edu, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación, es un lujazo para mí estar aquí, la verdad. Tú en Virtual Voyagers eres CCO y consultor, ¿verdad? El principal consultor. Sí, bueno, me dedico un poco a esto del CCO, al final es como el director de operaciones, que básicamente de manera ya un poco más terrenal, pues al final lo que hago es un poco más la dirección de proyectos. Estoy un poco desde la definición conceptualización, no de todos los proyectos, pero de gran parte de ellos. Sigo todo el proceso y luego, evidentemente, cuando un cliente se nos acerca y quiere un poco ajustar, pues bueno, lo que quiere hacer a sus necesidades, pues estamos ahí en la parte inicial de consultoría, de definición, en toda la parte de QA. Y luego también llevo a la parte de formación. Nos hemos metido desde hace un año y pico en temas de formación, un poco para evangelizar y para intentar llevar las buenas prácticas al mercado. Y estoy en la parte ahí de formación. Ahora volveremos a todo esto y te pegué a profundizar, porque aparte hacéis, lo he dicho, de formación, hacéis eventos casi todos los meses en Virtual Voyager y demás, que ahora te tiraré. Pero antes de eso, vámonos a antes de que te metieras tú en el mundo de la UR. Por lo que decía, tú has estado en el mundo de gamificación, en el mundo de proyectos digitales, ya has muchísimo tiempo. Cuéntanos toda tu experiencia hasta llegar a la UR. Bueno, pues mi experiencia, vamos a ver, yo me considero una persona emprendedora, pero no porque esté de moda un poco decirlo y ahora esté mucho el fenómeno startup esté tan en boga, sino yo hice la universidad informática, todo el mundo, todos mis compañeros se querían meter en empresa, todos. Pues casi estuve un poco forzado, tanto por la familia como por un poco la sociedad, por meterme en una empresa, la típica consultora, pagaban bien, incluso te pagaban de más por el hecho de entrar, es decir, una locura. Pero yo tenía siempre la espinita de esa emprendedora, quizás por mi padre, e hice tres entrevistas, las tres me dijeron que sí, pero yo realmente no quería, así que al final me dediqué un poco en lo que a mí más me gustaba, que es un poco más la parte interactiva, más visual del mundo web. Me había hecho un curso de temas de Flash, así que me dediqué a profundizar en la parte de Flash, era un flasero, me dediqué a programación y diseño en la parte de Flash durante cerca de 6-7 años, es decir, es lo que me dio de comer. En la última parte también con Flex, que a lo mejor hay alguien que lo conoce, que es la parte más orientada a empresas, sobre todo mucho de visualización de datos y demás, la gente de Endesa hizo bastantes cosas, la gente de Red Eléctrica Nacional también había hecho muchísimas cosas con ello. Y después un poco de lo de Flash, ya claro, al final vino el tema del SEO, que esto de mucha gente seguro, y bueno, tú lo conoces de sobra, ya claro, esto no posicionaba, ya entró ya el marketing a saco, es decir, ya no era una cuestión solamente de que la gente flipase y de generar una experiencia muy interesante, sino que si esa experiencia no te la veían, que es lo que pasaba. Entonces ya empecé a entrar en temas de SEO, me empecé a vincular con la comunidad del SEO a nivel profesional bastante interesante, un montón de congresos, estaba el congreso de Internet en su momento, congreso de web y demás, empecé a moverme por todo el ecosistema y ya era un poco más de marketing digital, cosas que me complementaban y además que a mí aprenderme me molaba un huevo. Y bueno, entonces ya lo veías desde un punto más global, no solamente tanto de programación o de diseño, sino más global. Luego ya vinieron evidentemente el tema de los medios sociales, cuando prácticamente no había nada y estuve trabajando con Telefónica de la mano de una agencia de eventos que se llama EDT, que realmente no hacía nadie, ni estaba haciendo temas de social media, pero nadie, es decir, había cuatro cosas por ahí. Y estuve pues bueno, cerca de ya dos años aproximadamente en el tema de social media, hasta que pues eso, toda la gente, todo se empieza a extender, a comoditizar, es decir, en vez de antes pagarte tres, pues luego ya te ofrecen 0,5 y dices, es el momento de salir corriendo. Con lo cual en ese momento pues ya me metí un poco más en la consultoría estratégica, con una gente, todo eso era con mi empresa, lo que pasa que iba como tocando varias cosas. Me metí en el mundo de las aplicaciones móviles, antes del tema tal, como director de tecnología de una startup que se llama Lucaz, que tuvo muchísimos éxitos a nivel de reconocimiento, estuvimos en el top 1 del App Store, App Store a nivel global, no por categoría durante prácticamente una semana, estuvimos luego aplicación recomendada por Apple, ganamos el premio de Ideateca, que lo llevaba en Econor, que también es muy conocido, sobre todo en el ámbito blockchain a día de hoy, en el 2012, es decir, tú lo ves, yo llevé toda la parte de dirección tecnológica, toda la parte, grandísima parte, la parte de interfaz, de diseño de interacción, quedó una aplicación muy bien, pero es que no funcionaba, es decir, es que el modelo de negocio llegó al mercado muchísimo más temprano de lo que el mercado estaba demandando, ya llegaron aplicaciones como Fever y tal. Y luego, ya después de eso, es cuando ya entré un poco a la parte más de consultoría más estratégica digital, es decir, esto, bueno, pues había una consultora de branding que se llama Brandwar, que estaba en Argentina, en Madrid y en Barcelona, y querían un poco, pues bueno, hacían offline de toda la vida, se querían meter en digital, ya con mi empresa que se llama Maquinética, habíamos hecho varias cosas, pero se veía que era algo transformacional, que se estaba exigiendo en todos y cada uno de los proyectos, con lo cual quería una integración más potente, y al final, pues yo estuve llevando un poco la parte digital. Y ahí hicimos, pues eso, y a partir de ahí, hubo un gap, un saltito, en el que conocí la realidad virtual, me cambió la cabeza y dije, salto a la UBR. Antes también de meternos en UBR, eres recién doctor, y has escrito una tesis que tiene que ver con la gamificación aplicada a la pequeña y mediana empresa, cuéntanos un poquito. Sí, vale. Sí, bueno, este es el doctorado de la Carlos III, el doctorado está dentro del área que se llama Doctorado en Ciencia y Tecnología Informática, y mi tesis en concreto, pues habla de la aplicación de gamificación, es decir, de técnicas de videojuegos, pues para la mejora de la motivación y el rendimiento de los desarrolladores de software. Es decir, he buscado esas técnicas para cómo hacer que estén más motivados en su día a día y que en base a esa motivación o no, es decir, sin buscar que haya una correlación directa, pues que al final tenga mayor rendimiento. Se ha presentado cerca de un mes y estoy muy contento, la verdad, que es un resultado bastante interesante, que no quiere decir que el resultado sea excesivamente positivo para lo que es el área de la gamificación, es decir, creo que saca a la luz una serie de problemas y de limitaciones que son un poco el reflejo de lo que el mercado también de la gamificación ha habido, porque bueno, yo te conocí por la parte de la gamificación en su momento con los meetups, cuando estabais ahí llegando al tema del Gamification World Congress, que era súper interesante y estamos todos como muy hypeados con el tema de la gamificación y a mí me parece una herramienta cojonuda, es decir, me parece una herramienta que es interesantísima y yo soy un believer absoluto de la gamificación, pero no es la panacea, no cura el cáncer y como suele pasar, no es para todo. Al final pensamos inicialmente que, bueno, es que va a servir para todo, que de repente va a resolver todos los problemas y te das cuenta que no. Sí, cuéntanos un resumen de qué limitaciones has encontrado a la hora de aplicar la gamificación. También un poco, pues yo estoy de acuerdo contigo, es decir, la gamificación es una buena herramienta, pero luego la realidad es que es muy complicada de aplicar en determinados entornos y así los ponemos un poco manifiestos para que la gente entienda. Bueno, la tesis, esto la publicaré en breve, pero todavía no está subida al ATSEO, que es el sitio este del Ministerio de Industria, entonces no quiero decir nada hasta que no me gusta decir, ah, pues fija, he hecho esto, esto, hasta que la gente no lo puede probar, disfrutar, leer, que es un poco, al final, al final se hace una cosa para que luego se divulgue y para que ese conocimiento, si alguien lo puede utilizar, pues, oye, pues estupendo. A nivel de limitaciones enormes, es decir, la parte de validación empírica de mi tesis doctoral ha sido en una pyme, pero no porque no quisiera otro entorno, sino porque al final las empresas, cuando les vas a decirles, oye, mira, me gustaría que, bueno, pues que aplicar este modelo, es un modelo que permite esto, esto, te dicen todas que sí, todas les resulta interesante, pero su día a día es muy complicado, es decir, te dicen que sí, hay una primera reunión, la segunda se retrasa, la tercera ahora mismo nunca llega. En el momento en el que les tienes que decir que, bueno, pues que tienen que tener un equipo de seis, siete personas, que hay un manager que tiene que estar revisando aquí las cosas, que tienes que tener una comunicación medianamente fluida y esta gente, como tenga de repente un proyecto que les venga un poco gordo, pues dicen, pues tío, ¿qué te parece si lo hacemos dentro de seis meses? Y si le dices, tío, quiero terminar la tesis ya... No eres prioridad. Claro, no le dan prioridad y es absolutamente comprensible, ¿vale? Porque al final yo no les pago nada por ellos, ellos lo hacen por, pues un poco por amor al arte o a la ciencia o que vas haciendo un favor totalmente, ¿no? Entonces, en el entorno de las pymes, porque es donde puedo un poco certificar qué limitaciones hay, pues una barbaridad desde que el compromiso que te dicen que tienen cuando yo me comprometo a hacer algo, luego no es cierto, es decir, las prioridades no son las que son, no tienen una sensación de urgencia, de mejora, con lo cual son problemas. La calidad fundamentalmente del feedback, es decir, en gamificación se ha visto y nos podríamos meter a hablar de teorías acerca de, bueno, pues el ciclo de actividad en el que hay, pues una actividad, tú recibes un feedback, y ese fondo se física, te motiva, te desmotiva, eso te incrementa tu acción, otra la decrementa, hay otro feedback, es un ciclo que es un loop que se va realizando, pues claro, cuando falta el feedback suele fallar, es decir, es muy complicado no trabajarlo y falla en cantidad y en calidad, en cantidad, está demostrado a nivel de la literatura científica y el sentido común te dice que lo interesante, como pasa en los videojuegos, es que yo haga algo y reciba casi inmediatamente un resultado de cómo ha sido lo que yo he hecho, si ha sido bien o mal, en las empresas eso no existe, o hay una revisión anual del salario cada año, y aquí lo que se interesaba es que, bueno, a lo mejor no llegara al día a día porque era demasiado ideal y era complicado, pero yo hice buscar algo que fuese tres veces por semana, cuatro veces por semana, donde el manager estuviese evaluando el desempeño de las personas y les dijese, oye, pues mira esto, bien, mal, y había un esquema de incentivos, de recompensas, pues para que seáis una idea, para un planteamiento inicial de tres, cuatro veces, se cerró en dos, dos y algo, firmado, eso ya era una limitación de por sí a la hora de los resultados, y al final fue uno con tres, en las seis semanas que se ejecutó esa validación empírica, con lo cual el tema del feedback es un problema a nivel de cantidad, pero es que luego cuando evalúas ese uno con tres, y evidentemente con los participantes, de manera anónima, donde se les indicaba que no te preocupes, di lo que quieras, que no va a pasar nada, ni tu manager va a saber que ha sido tú, y el feedback y la calidad era bastante mala, es decir, estar en un bucle de supervivencia, y no estar en un bucle de hacer mejor las cosas, muchas veces, aunque evidentemente ellos quieren hacer las cosas mejor, pero sobre todo lo que quieren es facturar, sobrevivir, e intentar crecer como sea, es como si fuese la selva. Chocamos al final siempre, la tecnología está ahí, las metodologías y demás están ahí, pero luego estamos las personas, y el día a día, que hace que todo sea mucho más complicado, que como lo escribimos en un PowerPoint. Y luego, por ejemplo, no me quieres centrar muchísimo, pero simplemente a nivel, por ejemplo, el workflow, el flujo de trabajo de las personas, pues lo que te interesa es que esas mecánicas estén lo más integradas en el flujo de trabajo, es decir, que no tengan que salir del contexto para rellenar algo de, es que lo he hecho así, entonces tal. Entonces falta una integración, cuando hablas de integración, al final lo que estás llevando es una integración casi tecnológica dentro de la herramienta o herramientas que estén trabajando para que de manera transparente ellos puedan estar trabajando y en tiempo real se esté registrando lo que estén haciendo. Eso es pasta. Eso es una implementación costosa. Están las empresas en ese punto para hacerlo, una pyme y de broma. Una gran empresa puede ser. ¿Cuándo la van a hacer? A lo mejor dentro de tiempo, cuando se empiece a interiorizar mucho el tema de que, bueno, y con casos de éxito, entonces a lo mejor rehacen todas las herramientas o los fabricantes de software que venden eso empiezan a integrarse esas herramientas, a vincular. No lo sé, evidentemente no sería ir mucho a futuro, pero bueno, que tiene sus limitaciones. Es muy interesante, pero tiene limitaciones. Pues aprendizajes, cosas que a futuro veremos, pero ahora están verdes. Y creo que decías, en tu última etapa descubres la VR y todas las cosas asociadas que ahora iremos contando. ¿Cómo lo descubres? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la VR? Te cuento un poco. Bueno, esto fue, la verdad, que fue bastante curioso porque cuando estaba con la última empresa esta de Brandware fuimos a Twenty, de Telefónica, a venderles una herramienta software que estábamos desarrollando. Era una herramienta súper interesante de gestión de activos y digitales. Y Twenty estaba en ese paso en el que antes era una red social y quería hacer el paso a red social barra ya operadora, a las operadoras. Y bueno, pues me cité ahí con el director creativo. El director creativo es Edgar, Edgar Martín Blas, que es mi compañero en Virtual Aboyers, el CEO de Virtual Aboyers. Entonces, bueno, pues nos juntamos ahí y la reunión estaba cerrada, ¿verdad? La tarde. Era como una hora o algo así y estuvimos pues ahí hablando y yo ya llegué y estaba haciendo un curso de Visual Thinking que también me gusta mucho el tema de Visual Thinking y claro, llegas ahí, en la oficina, no sé si alguien ha estado en Twenty pero era todo muy de cristales, no sé si siguen así o no, todo muestro de startup, ese concepto nuevo de pintar todos los sitios, post-it y tal. Y yo me puse a pintar, para explicarles todo, tal y igual y voy con un muy buen rollo y la reunión pasó de una hora a dos horas y media y entonces ya eran las siete y pico, ya era bastante tarde y al final, pues bueno, como que la reunión se había extendido, había habido un muy buen rollo y ya entonces ya nos piramos. El caso es que yo a Edgar le dije, tío, tú me suenas de algo y sí, sí, me suenas de algo pero tampoco sé muy bien de qué y resulta que es que en la época de Lucas, de esta startup de aplicación móvil que no funcionó, nos habían dado un premio en el de Update, que era un evento que se hacía en su momento y se sigue haciendo todavía más enfocado de hecho a XR. Tenía mucho tirón. Sí, tenía muchísimo tirón, muchísimo tirón. Se hacía antes en Impact Hub, ahí cerca de la Caixa, luego se movía en la Fundación Telefónica y ese mismo día nos habían dado un reconocimiento a nosotros y un premio a Edgar por hacer una aplicación móvil que era un videojuego o algo así de sables, láser o algo así. Y nos dijeron, hostia, hasta no sé cuántos. La cosa se quedó ahí, más a nivel profesional, nos agregamos a LinkedIn y yo vi que Edgar estaba publicando un montón de temas de eso de 2013, a finales de 2013. Ha pasado tiempo. Ha pasado tiempo. Entonces, empezaba a publicar un huevo de cosas de realidad virtual y yo en ese momento estaba haciendo en la Carlos III un máster en ciencia y tecnología. Yo quería llevar la parte de ciencia al mundo profesional y casi para hacer el doctorado te obligaban a hacerte el máster en investigación y busqué el sitio que mejor me cuadraba, pero quiero decir que me parecía más profesional y la Carlos III aportaba todo eso. Entonces, lo estuve haciendo y había visto alguna cosa de realidad virtual, algún vídeo, pero no, nada más. Y Edgar no paraba de publicar. Hijo de este tío que está en 20 y no paraba de publicar temas de realidad virtual, qué cosa más curiosa, ¿no? Y no le dio más importancia y un día en la universidad me encontré con un colega y me comentaba que se había metido en una empresa a hacer una aplicación de realidad virtual en la que tú te ponías unas gafas, te metías en el agua con las gafas con tu móvil y entonces tenías experiencias de realidad virtual en el agua. Dije, ¿qué? Y habían cogido la línea innovación de Decathlon para las gafas de snorkel, no sé si las has puesto, que pareces un zombi o un... Bueno, es complicado, tal, la gente se lo ponía y como un ovni, ¿vale? Lo ponías, pues es un extraterrestre y metías el móvil, habían hecho un poco de ingeniería para meter el móvil tuyo y por resto de la tecnología de cardboard, tú te ponías la gafa y estabas pues en un entorno acuático entonces imagínate que tú muestras un contenido que fuese a recifes y tú estás en tu piscina o en tu bañera con la gafa puesta. Era muy loco, era muy loco, yo creo que era una aplicación muy de contexto, muy reducido para mejor fuerzas y corporaciones de seguridad del Estado o algo así muy concreto o alguien que quiere tener muy fan del rollo de snorkeling o submarinismo y entonces me dijo, entonces me dijo, oye, pues estoy buscando para... Y dije, oye, conocí un tío súper interesante, muy majo, se llama Edgar, oye, ¿por qué nos pongo en contacto? Y entonces dije, no, pues sí, entonces les puse en contacto vía email y le dije, quedar vosotros, yo simplemente estoy aquí de nexo, pero quedar vosotros. No, no, tío, vente, vente. Y yo te recuerdo que tenía la agenda ahí hiperpetada y dije, tío, es que yo, de verdad, haciendo cuentas, si no es fin de semana, yo hasta dentro de 15 días no puedo quedar. Y dije, no te preocupes, dentro de 15 días. Quedamos ahí al lado de 20 y estuvimos comiendo, una hamburguesería que había ahí y Edgar, pues se trajo las gafas. Entonces, trajo las guías de VR, la línea innovación inicial que era el primer producto que había sacado la gente de Samsung, nos estuvo contando y el otro chico, evidentemente, había probado realidad virtual y yo no lo había probado. Entonces, cuando lo probé, me quedé flaseado. Es decir, dije, ¿qué es esto? Absoluto. Flechazo con las gafas y flechazo también con Edgar. Pero, claro, porque es que no es que te presenten un nuevo medio interesante con un contenido que estaba bien, que tampoco era brutal, pero que estaba muy bien, sino que encima te lo presenta Edgar, que es un tío que los cuenta muy bien con una pasión brutal, que te engancha mucho emocionalmente. Entonces, claro, ese conjunto fue como decir, buah, me quedé loco. Entonces, desde ese preciso instante recuerdo que tenía, estuve trabajando con el BBVA en un proyecto con la gente de BBVA Data Analytics, sacando un proyecto que se llama Commerce, Commerce 360, no sé si lo conoces, pero estuve trabajando con ellos y tenía una reunión, ponte que fue comida 2, a las 5 y ya cuando salí de ahí, con el coche de cara a la reunión, ya tuve una llamada por teléfono del coche y ya empecé a decirle, oye tío, acabo de probar una cosa que se llama realidad virtual, que es alucinante, pero esto, esto, esto. Llegué a la reunión, tuve la reunión, hablé con la gente de BBVA Data Analytics y el pueblo de Sabalena, Juan Carlos, tal y cual, que les conozco perfectamente y les dije, oye, acabo de probar una cosa brutal. Llegué a casa y le puse un correo de diario, le dije, oye tío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ponerme, qué hago, qué me tengo que comprar? Desde la ignorancia absoluta y a partir de ahí, claro, empezamos a hablar más y me decía, tío, pues fíjate que damos la gente de la UR, la gente, queremos cuatro monos, oye, que damos la gente de la UR para tomar cervezas, tal y cual, ¿por qué no te apuntes a alguna? Dije, tío, cuando sea tú me dices y empiezo. Hablé con mi ex socio, con Raúl, que ahora es ex socio, pero tengo una relación cojonuda con él y le dije, tío, esto, el giro hay que pegarlo hacia acá, es decir, a lo mejor tampoco lo veía 100% claro o tal y yo le dije, tú a lo que quieras, tío, pero yo voy a pegar el giro. Entonces ya hice yo la traslación desde, bueno, desde lo que era la empresa hacia una parte de UR que no había nada constituido. Entonces ya nos empezamos a juntar un grupo de personas, pues yo estaba a Jota, que a Jota le conocía a Edgar desde hace bastante tiempo, un programador brutal, bueno, y más gente que se empezó a juntar en torno un poco a toda esta ola de la realidad virtual que al principio era, bueno, una gafa de innovación de Samsung, el DK1, que es una gafa de desarrollo muy, muy, muy preliminar que sacó la gente de Oculus, todavía ni Facebook les había comprado, que encima mareaba porque técnicamente todavía no estaba bien desarrollada y de por sí mareaba, casi el contenido que fuera casi mareaba y entonces pues empezó a generar ese micro ecosistema en relación con la realidad virtual de cuatro fricazos que estábamos en Madrid y que nos juntábamos en bares de viejos, de tapas, a tomar cervezas, tenemos fotografías de todo y vídeos del asunto ya en su momento, es muy curioso, y eso empezó a crecer, entonces empezó a crecer poco a poco, empezó a crecer poco a poco, se empezó a comunicar con cierta gente, ya había gente que decía, oye, me interesa, como por ejemplo la gente de The Update, entonces se montó el primer XR Date un poco como, es decir, fue el primero que habló con la gente de XR Date o de The Update para decirles, oye, esto viene, es interesante, entonces se montó el primer VR Date, no XR, porque el de XR se ha venido más tarde, VR Date en Fundación Telefónica, un éxito absoluto, vino gente de toda España, se montó muy bien, y a partir de ahí la ola empezó a crecer, y todo. Y ya montasteis Virtual Voyagers, ¿no? Sí, montamos Virtual Voyagers, sí. ¿El origen? ¿Y qué es Virtual Voyagers para que la gente, evidentemente va a estar vinculada a la VR, pero qué tipo de proyectos hacéis y demás? Bueno, pues somos, a ver, lo que hacemos es, nos enfocamos mucho, solemos decir, para grandes marcas, porque generalmente son las grandes marcas las que a día de hoy pueden pagar el producto, pero no nos importaría trabajar para una startup ni nada por el estilo, y de hecho hemos trabajado para startups, que luego podemos comentar acerca de ello, pero es de calidad, son productos de calidad en el ámbito inmersivo. En la primera parte, en el primer bloque, pues trabajábamos exclusivamente en la parte de VR, y concretamente dentro de VR, pues más centrados en la parte de Video 360, que fue una primera ola interesante, una primera aproximación de la realidad virtual, para luego saltar a la parte más de 3D, más lo que los videojuegos, la gente puede entender por los videojuegos, que te metes dentro del videojuego y haces cosas. Video 360, perdona, es para que la gente lo entienda, es grabáis un vídeo en una zona en 3D y luego según te muevas pues va girando la cámara, pero no hay un... No, es decir, tú lo que te llegas ahí, llevas con una cámara 360 que antes había que fabricarlas, tú tienes que coger un conjunto de cámaras, las montabas alrededor de un elemento que se llama un rig, con un esqueleto, tú las montabas ahí, tenías que diseñarlas previamente en 3D, imprimirlo en impresión 3D, incluso los primeros prototipos los hacíamos con cartones de leche, pegábamos las cámaras con gomas, con gomas ahí, en plan cutre, para ver exactamente cómo eso luego se podía generar el 360 y si luego se podía hacer el proceso de stitching, que es el cosido. Claro, cada cámara, digamos que da una imagen distinta, entonces tenías que coserlo para que se viera todo bien. Entonces se genera, pues dices que me quiero ir yo que sé a Madagascar, pues vas a Madagascar, pones esa cámara, le das al play, grabas y luego a la gente, digamos que la puedes teletransportar a ese punto. ¿Qué es lo que la gente puede hacer? Visualizar, visualizar y moverse como si fuese, no sé, con el cuerpo estático y moviendo únicamente la cabeza, izquierda, derecha, arriba o abajo. Entonces, esa fue como la primera aproximación más cercana de lo que se fue haciendo en temas de realidad virtual, aunque es cierto que antes de eso ya empezamos a hacer alguna experiencia en temas de VR, como para Ramón Bilbao. Hicimos una experiencia en la que todavía hasta a día de hoy, después de cuatro años, en la que, bueno, pues he contado un poco la historia de, digamos, del vino desde su concepción, desde que se planta la vid, hasta que al final, pues te tomas ahí tu copita de vino en un sitio molón y te lo cuenta de un modo así bastante onírico, como si fuese un sueño en el que vas un poco pasando por una serie de mundos y vas viendo un poco la evolución. Entonces a la gente eso le volvía loca. De hecho, si os metéis en TripAdvisor con las visitas de Ramón Bilbao, hay gente, pero bastantes, no te digo uno puntual que dicen, a mí lo que más me ha gustado es la experiencia de realidad virtual. Sí, 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 la gente alucina. Y qué más tipo de, cuéntanos algunos proyectos destacados, porque bueno, al final, por ejemplo, habéis sacado no hace mucho Legends of Catalonia, que es una especie de juego promocional de Cataluña, pero bueno, acá está anunciado New York, ha salido en todos los medios de todo el mundo. Cuéntanos un poquito este tipo de proyectos chulos. Bueno, pues esto es súper interesante, esto vino a través de, bueno, pues la gente de turismo de Cataluña y la intención, digamos, era cómo hacer una promoción de Cataluña, que se hizo, por cierto, fuera de España, únicamente para el mercado estadounidense, en principio, y ahora quieren saltar al mercado japonés, que ya se está haciendo la pieza también para japonés. Entonces, querían buscar algo que fuese disruptor, innovador, y que pudiera comunicar un poco todas las bondades de Cataluña, que son muchas, de un modo distinto. Entonces, ya tenían un poco la idea, lógicamente, por eso nos contactaron de la parte de Radio Virtual, que quería un poco explorar esa idea. Entonces, pues les planteo un concepto en el que es un videojuego en el que tú, como primer personaje, vas interactuando con determinadas personalidades relevantes de Cataluña y en sitios relevantes de Cataluña que tienen sitios preciosos. Entonces, se montó una historia de videojuegos, un videojuego gratuito, accesible para todo el mundo en PlayStation VR, y que lo que te permite es jugar en sitios emblemáticos de Cataluña con gente emblemática, con Puyol, con los hermanos Roca, con Edurne Pasaban, que no es de Cataluña, pero un poco nos dijeron que también tenía bastante repercusión allí. Entonces, un conjunto de elementos que han hecho que funcione muy, muy bien, que estemos en el 1% del top de descargas de PlayStation VR, que tengamos más de 160.000 descargas en PlayStation VR, que pueden parecer pocas, pero para lo que es el mercado es una barbaridad. ¿Qué significas PlayStation VR? ¿Necesitas unas gafas de VR de PlayStation? Necesitas unas gafas que tendrías las PlayStation 4 y luego unas gafas. Que las tiene poca gente, relativamente. O sea, 160.000 personas, pues la gran mayoría de la gente que tiene una gafa de... No, la verdad es que son muchas. Es decir, en compradas, compradas, creo que en cifras oficiales hay cerca de 4.500.000, 4.600.000, sí. Sí, 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 hay vendidas oficialmente 4.600.000, que lo que dijeron hace no mucho, hace 2-3 meses son cifras oficiales de la gente de Sony. Con lo cual, pero bueno, al final, bueno, es que ya hay muchos videojuegos, hay muchas experiencias. Yo antes me conocía, cogía el marketing y decía, probado, 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 puedes montar un arbolito de lo que habías probado y me reconocía todo y ahora es imposible. Ahora es imposible. Entonces, esta experiencia concretamente ha funcionado muy bien. Están encantados, ya os digo, estamos trabajando en la parte de Japón y lo que hacíamos era un poco como redefinir el concepto del Advert Gaming. Esto del Advert Gaming al final es utilizar un videojuego donde el fin, aparte de ser lúdico per se, es un fin que intenta comunicar algo potencial a nivel de publicitario para una marca, en este caso para una comunidad autónoma. Entonces, bueno, es utilizar dentro de la variedad del turismo publicidad de cara al turismo y está funcionando brutal. Es decir, creo que, no sé si porcentajes del 400% de accesos o de llamadas o de solicitudes de gente de Estados Unidos para acceso de tal, no recuerdo exactamente los datos pero son que impactan en negocio por decirlo así. Impactan en negocio totalmente. Es decir, ya no solamente son datos aislados de descargas o de lo que fuese sino datos relevantes de, oye, mira, a nivel de conocimiento digamos del Brand Awareness este tan famoso que se conoce está mejorando una barbaridad. Este concepto de reformular el Advert Gaming ya lo habíamos probado previamente en otra experiencia que hicimos con Joshua Johnson que era Listerine. Nos llegó la gente de Listerine y nos dijo pues es que estamos interesados en hacer algo de VR con Listerine pero no sabemos muy en qué y entonces claro nos dijimos joder Listerine como hacemos algo con Listerine. A priori suena chungo. Sí, 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 suena fastidado entonces al final les pedimos como un poco el brochure el folleto y vosotros qué beneficios tiene Listerine entonces estuvo viendo y aquí nuevamente es un crack a nivel creativo dijo pues mira con estos seis beneficios vamos a montar una historia en la que una persona va a aparecer en realidad virtual en un baño que puede ser el baño de cualquier nosotros frente al espejo en el que bueno en el momento ese que te vas a lavar los dientes y entonces pues tú cogías tu pasta de dientes tu cepillo hacías el acting de lavarte los dientes todo esto lógicamente te iba guiando tenías ahí un bote de Listerine que entonces te enjuagabas y en el momento en el que te enjuagabas que por cierto la gente siempre abría la boca cuando se llevaba el vaso a la boca tenía como una especie como de sueño lúcido en el que te has tomado una cosa muy mala y estás en un sueño que te has teletransportado entonces aparecías en una especie de río que una pinta de contaminación importante con plantas carnívoras que te estaban atacando por los laterales del río y te ibas avanzando en una canoa que tenías que remar con lo cual tú tienes que remar y esquiar y esquivar un poco las plantas carnívoras y tú tenías un arma y tu arma era el Listerine y entonces tú agitabas el Listerine y acababas con las plantas acababas con la contaminación del río y mirabas un poco al frente y veías que había algunas montañas ahí y dices ostras que no son montañas que son los dientes dentro de la boca teniendo un proceso en el que parte a parte de la boca ibas teniendo una serie de problemas que ibas solucionando gracias al Listerine y cada una de esas seis escenas correspondían con los seis beneficios que la gente de Johnson & Johnson nos había facilitado como tal y funcionó muy 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 bien es decir de hecho esto se movió claro la pena es que lo movieron únicamente pues por temas de centros comerciales concretamente los Carrefour llegó a un acuerdo con ellos estuvo en Madrid Valencia y Barcelona con incrementos de venta en ese punto de venta de lo que había alrededor de la experiencia porque llevamos también en la parte del evento yo que sé de 1200% una barbaridad una barbaridad porque evidentemente era una acción de dinamización donde venían los padres a principio venían los padres con los niños si luego el niño quería Listerine para pegar a los niños claro no 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 y ya luego estaba incluso el padre al principio tenía como un poco de reticencia esa pérdida de dignidad que todavía falta por se ponen las gafas y dices soy un poco tonto entonces a veces no sé hay una pequeña barrera que se les ha perdido la dignidad de qué van a pensar de mí qué van a decir de mí pero al final el padre se la acababa poniendo y era peor que el niño y funcionó en ese caso concreto genial y más proyectos no sé si quieres que te cuento más quería que contras también lo que tenéis con Inditex por tocar otros sectores y lo mismo para que la audiencia entienda sobre todo más allá del caso concreto ámbitos de aplicación cuéntanos lo que habéis hecho para Inditex pues mira para Inditex hemos hecho una experiencia que ya se ha hecho hace cerca de año y pico que lo que intenta es ser una experiencia de onboarding barra formación es decir cualquier persona que vaya a entrar a trabajar en tienda no es para la gente central sino la gente de tienda y cuando digo tienda no es Zara sino hablo de los nueve grupos o subgrupos o marcas que tiene Inditex que tiene una barbaridad pues lo que hacen es ellos van a los talent centers que hay uno en Madrid hay otro en Barcelona en las determinadas ciudades más importantes de cada país a nivel del mundo y ahí es donde se les hace una formación donde firman el contrato donde hace el típico curso coñazo de prevención de riesgos laborales y ahora lo que se le agrega es una experiencia en realidad virtual en la que tienen que estar durante 20-25 minutos aproximadamente realizando esa experiencia en la que se les presenta primero la empresa luego se les presenta un poco el ABC de la tienda exactamente qué cosas tienen que tener en cuenta antes de entrar en una tienda que aunque parezca una cosa sencilla o que no tiene mucha importancia hay un montón de elementos y luego siempre estamos agregando temas de gamificación un poco por formación profesional se está viendo que para potenciar un poco el engagement de la gente al final la formación muchas veces es aburrida entonces en realidad virtual no tiene por qué no ser aburrida si no la haces divertida con lo cual agregamos temas de gamificación o de game design dentro de las experiencias y aquí concretamente hay dos o tres experiencias en las que el usuario tiene que hacer o simular cosas que le pasan en el entorno real pues por ejemplo te llega un cliente y te dice oye quiero este producto que no está a la talla entonces la persona tiene que en determinado tiempo ir al almacén en base a la etiqueta pues que la etiqueta es como el core de todo tienes que entenderla perfectamente ir localizarlo entregárselo y todo eso tienes que hacer en un tiempo determinado que eso luego se va reportando datos y que luego la gente de Inditex pues va revisando tampoco se trata de estar analizando a la gente ni mucho menos se trata de tener datos para ver un poco cuál es el rendimiento o el desempeño de las personas pero sobre todo que tengan un welcome Inditex un onboarding en la empresa adecuado flipante y con unas cuotas de satisfacción pues para que te hagas una idea de cerca de 4.000 personas que lo han probado hay una una especie como de bueno satisfacción anónima al final de 0 a 5 en la escala de Likker y está en 4,8 entonces es que todo el mundo lo flipa es que son todo 5 si algún 4 es lo que te está diciendo un poquito ese 4,8 con lo cual la gente está encantada estamos haciendo ports o nuevas traducciones para nuevos países y ahora con las nuevas gafas que seguramente hablaremos claro quieren buscar cosas que sean más escalable porque el problema que tienen ellos es que ahora es asociado todo a una gafa con un cable con unos sensores externos y con un ordenador y eso por fortuna poco a poco se va eliminando y se va a eliminar en el corto medio plazo con lo cual esto es una cosa que hasta el día de hoy está funcionando que bueno Inditex por su perfil bajo de comunicación que no es nada nuevo no lo mueve es una pena porque al final generaría ese efecto de conocimiento a nivel mundial no solamente nacional sino a nivel mundial y seguro pues una pondría más en valor este tipo de soluciones que de verdad no hay en otro sector pues último proyecto al que te voy a preguntar porque nos vamos de gran empresa a una más pequeña pero con un producto que es accesible por casi cualquier rime que sería Kiara VR que lo lleva es un producto de la gente de como se llama Team Training Team Training que es Soraya sobre todo Soraya Deportillo sí que ha sido la crack la auténtica visionaria porque desde luego no tiene otra cosa es decir Soraya ya nos vino con la idea muy refinada es decir conceptualmente ella se dedica a temas de formación de facilitación y tenía la idea esta suya pues de por qué no utilizar la idea virtual para ayudar a la gente a hablar en público claro la idea sonaba muy bien nosotros absolutamente abiertos a desarrollar ese tipo de proyectos como decía no solo de grandes marcas pero gente comprometida desde el mundo más pyme y con algo de innovación o de startup absoluto entonces bueno nos involucramos muchísimos vamos yo ha sido de los proyectos con los que más me he involucrado con mucha diferencia y desarrollamos una experiencia que puede ser visible digamos en prácticamente prácticamente no en todos pero en la práctica totalidad de los móviles de las personas seguramente que nos estén escuchando a día de hoy prácticamente no todos y en las que tú puedes enfrentarte a 24 escenarios ahora 24 pero nada 36 y se van a hacer siguientes adaptaciones en las que te permite aprender a hablar en público ¿cómo lo haces? en realidad virtual es decir tú te pones las gafas ves delante tuyo 24 situaciones distintas desde menos personas una entrevista personal o un auditorio con ciento y pico personas para enfrentarte a distintas situaciones y además la reacción de las personas son distintas es decir lo que se suele hacer es que se trabaja con distintos grados de asertividad gente más negativa gente más positiva para ver cómo te están impactando a ti con lo cual eso Soraya que fue quien definió toda esa parte chapó y luego lo que hacemos además lo bonito de este proyecto es que nos encontramos una serie de limitaciones importantísimas desde el punto de vista técnico ya que estaba corriendo en móviles que tampoco eran de muy altísima gama con lo cual claro estábamos corriendo uno realidad virtual sobre cardboard que es un poco la tecnología iniciada por Google hace cerca de 3-4 años muchas limitaciones muchos problemas ¿la cardboard que es el poner el poner tu móvil si una gafa de cartón seguramente la gente haya visto por ahí algún tipo de gafa de cartón tú pones tu móvil ejecutas una aplicación la pantalla se divide en dos pones ese móvil con la pantalla en dos metida dentro de la gafa y estás viendo realidad virtual de muy baja calidad en general una calidad en la parte baja de la pirámide y bueno pues la gente pues podía ver y estar trabajando con esa realidad virtual dentro de escenarios para hablar en público lo más lo que da eso ya de por sí es complicado pero lo que da la vuelta a la tuerca es que aquí se mezclan primero que al usuario estamos viendo exactamente hacia dónde mueve la cabeza porque es esencial cuando hablas en público estar dividiendo al público porque si no la gente se siente como ignorada con lo cual estamos dando datos en tiempo real de dónde la gente está mirando pero además estamos registrando en tiempo real lo que la gente dice con lo cual utilizamos lenguajes de procesamiento natural de lenguaje lo enviamos y eso se encargó la universidad de barcelona de hacer todo ese procesamiento y de análisis y de decir si la gente habla lento o despacio se utiliza field words o palabras que hay que estar utilizando como de latiguillos continuos incluso si están nerviosos si no están nerviosos cuál es el timbre de voz si hablas alto si hablas bajo y todo eso después de un procesamiento de dos minutos cuando terminas te lo dice te da un mapa de calor te dice las palabras te dice tal y te sacan vídeos de recomendación de coaches específicamente para tu resultado es decir no es que tú y yo lo hacemos y tú tienes un resultado y yo tengo otro y nos pone el mismo vídeo no, no, no es que se han grabado mil y pico vídeos y hay un árbol de decisión que en función de los resultados va a dar un vídeo u otro con lo cual no ha habido ningún proyecto y está funcionando a nivel comercial pero vamos yo creo que el IBEX 35 está probando prácticamente todo Kiara y se van a hacer más cosas es que es un caso yo creo de uso genial para que la gente entienda el potencial de estas tecnologías a día hasta ahora cómo te enfrentabas a tu vida a hablar en público pues yendo a eventos a hablar en público con el riesgo de que te salía mal te frustrabas que puedes ir una vez al mes o dos veces pero vamos es muy complicado tener oportunidades de hablar en público todos los días aquí tú puedes entrenar el momento que quieras tengas un huequecillo por la mañana mediodía por la noche con un coste accesible entonces el potencial de estas tecnologías es revolucionar el que nosotros podamos enfrentarnos a un mogollón de situaciones o aprendizajes en el tiempo en el que queramos pero con la sensación de que es real efectivamente efectivamente con lo cual es que es un revolucionador de mercado no es una cuestión simplemente de como se suele decir en inglés gimmick algo que bueno que parece que sí pero que luego no esto es una cosa que cambia el modo en el que se hace la formación y además respaldado no solamente porque lo pueda decir X persona sino es que hay datos hay proyectos que están funcionando y hay personas que están certificando que es que están aprendiendo y aprenden más y mejor y en menos tiempo además cojonudo sí sí ahora quería preguntarte también para que la gente lo entienda cuando hablamos de realidad virtual en el fondo hablamos de realidad virtual mixta y aumentada están las cosas muy cercanas y de hecho en función de los últimos años pues hay años que se ha hablado más de VR más de AR cuéntanos un poquito qué son cada una de estas siglas VR, MR, AR qué significan cuáles son las diferencias y cómo las ves tú vale pues bueno la realidad virtual al final lo que se trata es de que tú te pones una gafa que te ocluye tu ángulo de visión o tu vista y te lleva a otro sitio ya sea un sitio realista y realista lo que sea te está llevando a otro sitio digamos que te desconectas un poco del mundo real y vas a otro sitio eso es la realidad virtual que eso es un Playstation VR un Oculus Rift el Cardboard que hablábamos de Google y otra serie de dispositivos luego estaría la realidad aumentada que es bueno la realidad aumentada es lo que hemos visto ya en muchos móviles incluso es decir que al final tú cogías un móvil sacabas el Pokémon GO por ejemplo que es un buen ejemplo pues veías como algo que está volando poco integrado en el entorno como una información adicional y bueno pues el Pokémon GO puesto por ahí dando un poco vueltas lo tienes que perseguir y demás ¿qué es lo que ha pasado? que han evolucionado mucho los dispositivos y ha habido una necesidad creo yo a nivel de marketing de intentar vender que lo que se va a salir ahora de realidad aumentada digamos que es una evolución entonces como para no llamarle la nueva realidad aumentada se han inventado un nuevo concepto que se llama realidad mixta que es una realidad aumentada mejorada ¿en qué sentido? es ahora los hologramas los elementos 3D lo que tú pones o integras en el entorno real se integra de manera perfecta es decir el dispositivo ya sea un móvil que todavía no del todo o una gafa que hay muchas que también podemos hablar luego de Magic Leap de las HoloLens de Microsoft y otras gafas como las de Apple que van a venir lo que hacen es entender un poco la geometría o entender el entorno intentan recrear un poco cuáles son tus sentidos a nivel cerebral y decir quiero recoger la máxima cantidad de inputs de señales de entrada para intentar procesarlas y en base a eso hacer lo que fuera entonces te permite que ese Pokémon que antes tú veías que estaba como medio flotando colocado entienda que esto es una habitación que tienes una mesa y que se te esconda debajo de la mesa que se te cuelgue del techo y con animación de que esté colgado y llegará un momento en el que que ya se ha conseguido con una serie de experimentos en el que tú puedas tener elementos virtuales integrados con los reales y no sepas distinguir qué es real o qué es virtual para esto queda pero esto es una cosa que está en el futuro y que va a llegar sin lugar a dudas la pregunta sería cuándo y eso no tengo la respuesta ojalá pero va a llegar y hablamos de cambios de revoluciones a nivel de humanidad absolutamente entonces la diferencia es esa es decir te pones una gafa te vas del mundo real y te vas a una virtual y en la realidad aumentada pues sería aumentada y mixta mixta es como la nueva versión de la aumentada y ahí ves el mundo real ya sea a través de un móvil o a través de gafa donde la integración de los elementos pues en la aumentada es menos consistente y en la mixta es perfecto de hecho hemos visto de mixta he visto hace poco cosas como mucho prototipillo de oye probarte unas unas zapatillas y te eliges el modelo te miras tú al tu pie y eso es capaz de adaptarse y darte una sensación para mí ya bastante cercana lo que sería tener unas zapatillas de ese tipo es decir aplicaciones por ejemplo en e-commerce retail de este tipo se le ven de hecho la de los pies que has comentado la he estado viendo hace poco creo que era la Nike quien había sacado una especie de concepto prueba para ponerte las zapatillas claro el problema que tienen es que a la hora de encontrar el pie tienes que quitar tu zapatilla tienes que ser como el pie digamos que desnudo con un calcetín claro no hay muchos algoritmos que lo que hagan es analizar cómo es la forma del pie mientras que ya hay muchísimos está resuelto de ahí a los filtros de Snapchat de Instagram de cómo es la cara claro porque la realidad mixta podría ser perfectamente unos filtros de Instagram que lo están utilizando millones y millones de personas diariamente a día de hoy en el mundo pero claro está reconociendo en base a unos algoritmos súper testados y probados de cómo es la cara de una persona el pie era más complicado entonces yo creo que tiene una serie de cómo cuando yo lo estuve viendo el ejemplo estaba muy bien pero cuando movías un poco el pie tenía un poquito así como de saltitos se notaba porque todavía le falta le falta un poquito para que los algoritmos estén más finos y para que el procesamiento de los dispositivos pero el camino es decir se ve no es una cuestión de decir está ya 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 es decir se ve hay cosas que ya están y cosas que van a venir en el cortísimo plazo pues justo que lo siguiente preguntar es cómo es el estado actual de cada una de estas cosas para que la gente se haga una idea cuáles son las preciosas y la tecnología que a día de hoy podemos estar viendo y qué cositas podemos hacer a ver bueno en realidad virtual por ejemplo por irse un poco por bloques ya que hemos hablado de las tres para yo ordenarme la cabeza pues en realidad virtual el estado es un estado en el que hubo un hype importantísimo hace cerca de dos años parecía que la realidad virtual iba a llegar ya 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 parecía que esta primera generación de dispositivos es la que iba ya a penetrar en las casas de las personas esto ya la realidad nos dice que no es así por una serie de condicionantes que también podemos hablar de ellos y que tienen toda la lógica del mundo si se está integrando en la parte de las empresas sí que se ha integrado sí que ha habido una época de año y pico dos años en el que se han hecho un montón de demos técnicas de pruebas conceptuales muchas de ellas de una calidad ínfima muy muy baja con lo cual yo las daría por inválidas y otras que están funcionando como algunas que bueno que hemos hecho nosotros y otras que he hecho otra gente evidentemente hay gente que también hace cosas muy 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 chulas entonces ¿cómo está ahora esa capa de demos técnicas esa capa inicial de marketing de utilizar cualquier cosa para llevarle a un evento y que la gente se ponga una cosa que no conoce y flipe porque la gente lo que hace es flipar pues ya un poco se está ya como quitando y eso que eso a mí me parece positivo es un avance me parece positivo es decir ya nos hemos quitado la capa del humo del postureo y ahora entramos la capa de esto de verdad a qué aporta valor pues mira esto aporta valor a esto a la formación esto aporta valor a esto entonces tú vas viendo un poco en esa línea donde está aportando valor de verdad y eso es lo que está viniendo ahora al mercado que ya había antes como los ejemplos que hemos comentado pero ahora sigue porque van viendo que funciona va viendo a nivel psicológico a nivel de tratamientos médicos de reducción del dolor es que hay una cantidad de aplicaciones brutales brutales que de verdad funcionan con lo cual a día de hoy esto es como un mercado en el que tuvo ese pico inicial parece que va a llegar y ahora pues está más en la parte más empresarial entrando y en paralelo en la parte de consumidor entrando con el tema de los videojuegos que es como un buen digamos vector de entrada una cuña que intenta entrar en el mercado con el tema de los videojuegos quien haya probado un buen videojuego de realidad virtual evidentemente la experiencia es absolutamente distinta es muy emocional es muy físicamente desgastable pero impacta muchísimo pero impacta una barbaridad y te complementa lo que puede ser tú puedes decir incluso oye pues mira era juego normal y ahora por otro lado voy a jugar en realidad virtual con las gafas esta escena o estas tres pantallas que hay ahora entonces es brutal y está entrando eso por el lado de la VR con lo cual sigue un crecimiento sostenido y vendrán más seguro de hecho ahora salen unas gafas bueno ya han salido ya están en pre-order desde creo que es desde el día 1 de mayo se envían a partir del día 21 es decir dentro de casi una semana aproximadamente y ahí es cuando va a entrar digamos la segunda generación de las gafas de realidad virtual que son sin cables autónomas y con una calidad más que decente con lo cual eso ya va a hacer que digamos que la facilidad de uso de una gafa sea pues eso pues muy fácil una muy elevada una facilidad muy elevada antes es quien lo sabe un poco es el ordenador que se ha unas características determinadas conecta esto conecta lo otro es complicado de hecho si vas a los centros de los DVR que hay varios en las ciudades importantes donde te encuentras gafas de este tipo que son conectas un ordenador que van con cables que te hagan cierto margen de autonomía pero tampoco te puedes ir demasiado porque te quedas sin el cable bueno ayer precisamente me pasaban una ayer por la noche me pasaban hay unos centros no quiero decir el nombre pero bueno hay unos centros en Nueva York con unas colas es decir que alucinas y yo les decía pero esta gente tiene contenido ad hoc es decir han desarrollado contenido ad hoc para ofrecer a la gente que luego en sus casas no lo pueden ver o sea para intentar yo entender cómo se mueve la gente en relación de decir no no yo no voy a ser de centro porque esto lo puedo ver en mi casa no no eran contenidos del market en el que tú llegas y dices quiero jugar a zombies quiero jugar a tal y tienen 60 contenidos y tú vas un poco eligiendo o el beat saver que lo ha reventado que tú vas bailando al ritmo de una música que te mola y vas un poco ahí con láseres trabajando que es el videojuego más vendido en todas las plataformas de tres tipos checos que se han hecho de oro y es decir está funcionando muy bien y ahora vuelve en el mundo de los arcades antes los arcades desaparecieron porque los videojuegos que tú podías probar ahí al final los tienes en casa en un ordenador pero es que ahora como la gente todavía no tiene las gafas en su casa pues vuelven los arcades y no solamente el arcade de la típica gafita que te sientas y juegas sino es que ahora hay arcades cada vez más que te vuelva la cabeza loca es decir que tú te puedes mover por espacios de 100 metros cuadrados teniendo experiencias que en la vida vas a tener o no sé si alguien conoce la experiencia de Iñarritú González Iñarritú el director de cine que se llama creo que es Sangre y Arena que bueno le dieron el Oscar honorífico a nivel cinematográfico hace un año por revolucionar o abrir lo que son las puertas del cine eso es una experiencia local base es decir está en un sitio central es como una una nave industrial en el que tienes tú vives la experiencia como si fueras un inmigrante que desembarca en una playa entonces tú tienes que ir descalzo te ponen las gafas de realidad virtual con la gaf con la mochila del ordenador todo esto que comentábamos antes y tú vas teniendo la experiencia de cómo sería el desembarco ver los helicópteros los digamos los guardacostas vas a la policía que te está acosando y la gente sale llorando es decir esa experiencia más emocional a saco que existe es muy limitada y el problema que tiene a nivel de escalabilidad claro que necesitas una serie de instalaciones pues que no es sencilla de encontrar entonces todo se está moviendo en la dirección adecuada quizás menos rápido de lo que quisiéramos lógicamente también es que queríamos a lo mejor que fuera mucho más rápido porque lo VR hace lo dices tú hace dos años parecía que se movía a una velocidad brutal sí y se movía es cierto que se movía muy rápido lo que pasa es que los analistas estos de hay sitios de como IDC de Superdata pues de grandes consultoras también como yo creo que desde el conocimiento desde el desconocimiento contribuyeron o contribuyeron un poquito a que decir bueno esto va a tener unos crecimientos de yo que sé de por 10 y a lo mejor era de por 3 y esto ha pasado sí luego han ido reformulando cambiando lo que son sus datos para ajustarlos un poco más al mundo real ahora si se ven los datos son creo que mucho más realistas pero antes eran crecimientos exponenciales desde el día 1 ahora ya son crecimientos en los que se duplica el mercado ahora por ejemplo el último IDC decía que el 2019 frente al 2018 esto se publicó hace dos días no sé si argumentaban un 58% de crecimiento me lo creo me lo creo incluso puede ser más me lo creo por 8 no me lo creo pero bueno pero va creciendo sea como sea a mí los 4 millones y pico de gafas de Playstation VR ya me parece un dato brutal porque es una penetración de mercado muy fuerte y con unas gafas que al final son relativas porque creo son 200 y pico son un poquito más quizás 300 y pico de 400 pero más la consola más los juegos o sea que quiere decir que eso no lo puede tener cualquiera que yo en mi casa lo propongo y me echan la bronca sí 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 no me extraña no me extraña pero bueno y no solamente la Playstation VR sino hay Oculus Go por ejemplo es una gafa que te cuesta 200 pocos euros no es la calidad a nivel de experiencia de experiencia como la de Playstation VR pero tiene casi 2 millones de gafas en el mercado que al final hay mucha gente que se está impactando es decir que poco a poco haciendo los cálculos estamos cerca de los 10 millones de usuarios que tienen dispositivos de una gama media es decir olvidándome de las Cardboard de gafas de cartón o incluso de las Gear VR que hace cerca de esos 2 años que hablábamos las grandes operadoras como Orange estaban regalando gafas de VR si te comprabas el Samsung con no sé qué te regalaban las gafas de VR había contenidos de una calidad bastante baja y había 4 con lo cual la recurrencia a ese contenido es bajísima y esas gafas a día de hoy están en el cajón de la gente y de hecho Samsung ha abandonado esa gafa de Gear VR seguimos estado de AR y MR sí el estado de AR bueno yo creo que está totalmente acelerado desde que Apple hace cerca de 2 años ya lanzó año y medio sí aproximadamente lanzó ARKit que es un motor que te permite con sus dispositivos móviles un iPhone un iPad siempre que tengan un procesador de A9 o para arriba lanzar contenidos que sean 3D e integrarlos con el mundo real la integración digamos que no es la que tienen otros dispositivos es decir entiende planos a día de hoy planos verticales horizontales algunos elementos del entorno no los puede entender no entiende hasta a día de hoy no entiende más ahora en junio va a anunciar muchos más elementos que se van a actualizar y ya se han hecho millones de aplicaciones de realidad aumentada utilizando la tecnología de Apple de ARKit esto no es más que el preludio de lo que Apple está preparando es un ecosistema de realidad aumentada en el que a día de hoy tú lo consumes con sus dispositivos móviles pero en un futuro de medio plazo o corto plazo se va a consumir con sus gafas que si quieres de eso luego hablamos justo lo siguiente vamos a entrar vale y luego por otro lado está ARCore que es como el ARKit digamos de Google Google que va siempre un poco a su rollo tenía Google Tango para quien lo conozca sea un poco más techie era una solución bastante interesante que funcionaba en dos móviles concretamente que lo que hacían entender el entorno a nivel geométrico muy bien desde un dispositivo que por cierto se calentaba bastante que pesaba y cuando Apple lanzó ARKit esta gente lo que tuvo que hacer rápidamente en una o dos semanas máximo es coger sus códigos todo el código que tenía de Google Tango y lo estuvo reformulando y comentando de hecho tú cogías el código de ARCore y había comentarios líneas de código comentadas de Tango para adaptarlo rápidamente para sus dispositivos para decir que nos están comiendo el terreno entonces digamos que Google va como siempre ocho meses un año por detrás de lo que va presentando Apple un poco ahí atrastabillado entonces sí con dispositivos de Android se pueden hacer cosas de AR y de hecho las estamos haciendo pero el que está abriendo más mercado de manera paulatina y bien y más sólida es Apple y eso por la parte de AR y por la parte de realidad mixta pues lo que hay a día de hoy es una segunda versión de las HoloLens de Microsoft presentadas en el Mobile World Congress por los sheriffs por el Sandela por el Kidman que es el que lleva toda la parte de inversivo y donde Microsoft creo que a día de hoy es la empresa con mayor capitalización brusátil del mundo por encima de Apple de Amazon de tal que les superó hace cerca de 6-7 meses cuando Apple tuvo una bajada y dijeron que la siguiente plataforma de computación es la realidad mixta en la que presentaron el tema de los dispositivos de HoloLens concretamente HoloLens 2 diciendo que era a día de hoy creo que una propuesta bastante honesta y realista diciendo que era para empresa vinculándolo por supuesto con sus servicios en la nube de Azure y demás llegando a acuerdos o al menos el logotipo lo tenían ahí yo no sé si qué es lo que hay detrás si hay humo o no pero con empresas importantes de distintos sectores y que se estaban utilizando o aplicando dentro de la industria a nivel de educación a nivel de cadena de montaje a nivel de logística es decir determinadas cosas con lo cual por ese lado bien y luego está por otro lado Magic Leap que era una empresa como muy secreta en la que nosotros creíamos y todavía creemos en gran parte en la que es una gafa similar análoga a la que presentó ya en su momento HoloLens esta gafa se presentó en julio del año pasado al final nos hicimos con unas a finales de agosto y la gafa lo que te permite es tener una calidad de hologramas de los elementos 3D muy buena está muy bien pensada la gafa la verdad y es una gafa de desarrollo ahora van a sacar supuestamente a finales del 2019 primeros del 2020 la gafa comercial que supuestamente pues va a ser bueno seguro va a ser bastante mejor pero la que hay ahora ya está bastante decente y se pueden hacer cosas que de hecho estamos cerrando proyectos en relación con esa gafa entonces eso es un poco más o menos lo que es el ecosistema digamos a día de hoy ya no es lo que es el futuro pues como te iba a preguntar sobre el ecosistema habías dado un repaso ¿cómo ves? ¿cuáles son los principales players para ti en este ecosistema? es decir ¿por quién apostarías? ahí has dicho un poquito a Apple pero del resto ¿qué puede aportar cada uno? pues mira siguiendo la traslación la diferencia esta de si VR tal y cual por VR yo creo que quien se vaya a bailar el gato al agua que me puedo equivocar perfectamente es Facebook con la compra de Oculus se compró Oculus yo creo que Oculus lo quieren borrar como marca como tal de hecho ahora Oculus Research que era el departamento de investigación de Oculus ahora se llamaba Facebook New Realities o algo así es decir están como intentando ya hacerse con el control de todo ha habido cambios a nivel de organización de empresas de gente que está trabajando dentro y las han estado moviendo y entra gente de Facebook como decir bueno que viene papá déjame que voy a empezar a mover el asunto con lo cual a mí me da que en el mercado más de consumidor Oculus barra Facebook se va a llevar el asunto y lo va a potenciar mucho desde el lado social que quien pruebe el lado social es un bloom total en la cabeza eso por un lado desde el punto de vista empresarial podría ser y lo podría hacer yo creo que es un step muy fácil también la gente de Facebook de hecho han abierto un departamento de VRR y hemos llegado para empresa y hemos llegado a un acuerdo con ellos pero también está la gente de HTC que no tengo muy claro exactamente que es lo que van a hacer no sé si sabéis que bueno vendieron su departamento de movilidad han vendido varias patentes a la gente de Google y a día de hoy HTC es exclusivamente VR exclusivamente VR se está centrando mucho en el mercado asiático y luego ya que hay un montón de una locura absoluta contra el tema este de la VR y luego ya en el resto del planeta no sé cómo van a hacer es cierto que tienen unos buenos dispositivos a nivel de calidad por lo menos muy enfocados a nivel de empresa con lo cual no sé exactamente lo que le va a pasar es un buen player a día de hoy si haces algo a lo mejor muy de empresa con una calidad brutal te puedes plantear HTC Vive que es el Vive Pro que es el que está ahora eso por la parte de VR es un poco por donde lo estoy viendo así a nivel de players no veo Google por ahí entrando van decían que estaban trabajando un headset una gafa que es lo que se suele utilizar como la jerga una gafa con una resolución brutal hay otros players que están saliendo como Pimax que son unos chinos otros se llaman Barjo que hablan de gafas bio no sé qué utilizando como que tu vista con estas gafas va a ser la misma que la que tú estás viendo en el día a día ni de coña yo creo hasta que no lo ves en este tipo de cosas ya sabes que al final lo que intentan es posicionarse levantar financiación y generar mucho ruido y luego ya veremos qué es lo que pasa entonces eso desde el punto de vista de la VR veo a Oculus Facebook y a HTC en peor posición pero yo creo que Facebook lo va a partir están apostando de verdad contando a gente abriendo centros de investigación en varias partes del mundo y llegando a acuerdos incluso con universidades de renombre para mover esto luego en la parte de ARMR yo creo que cuando llegue a Apple con sus gafas es que lo va a reventar va a llegar en el 2000 no creo que sea este año ojalá pero no creo que sea aunque van a presentar cosas interesantes ahora en a nivel de ARKit de su motor de AR en junio yo creo que será en el 2020 2021 seguramente llegará algunas gafas de consumidor con lo cual es la primera entrada de la AR en consumidor y eso es importante porque ya estamos hablando de que no hablamos solamente del ámbito empresarial digo AR o MR en la terminología que comentábamos antes inmersiva es decir en el sentido de con gafa en el que yo no utilizo las manos para ver a través de un dispositivo sino es mi visión con un ángulo de visión más reducido lógicamente al menos en primera instancia pues de los contenidos verlos integrados en el entorno y que me permitan hacer trabajar irme a yo que sé de turismo y ver lo que tal es como el google maps o el tomtom pero me lo tengo integrado en entorno real mil historias es decir aquí se te puede ir la cabeza y empezar a pensar mil aplicaciones entonces yo creo que apple en el lado de consumidor lo va a reventar también es cierto que facebook okurus se está ya desde hace ya un año y pico ya lleva trabajando en algo de AR bueno tiene gente muy buena trabajando están fichando a gente también muy buena no sé si de repente sorprenderán para intentar competir de repente con la gente de apple yo creo que van a intentarlo batir a apple por un tema histórico es complicado por todo el ecosistema que tiene montado también la gente de apple pues sacará una gafa seguramente cara vinculada a tu dispositivo móvil pero bueno al final para la gente que es de mundo y además teniendo en cuenta cómo lanza apple las productos que es el producto más el marketplace con creadores de contenido o sea que es lo que hacen muy bien efectivamente el día que desembarcan pues tienes mogollón de contenidos de mucha calidad validados que hacen que tu experiencia sea otra cosa esta gente se puede comprar si quiere Europa con lo que tienen ahí simplemente encaja dice ahora Europa es nuestra si se la compran entonces yo creo que apple va a ser no sé si el primero o el segundo pero va a estar ahí ya digo que facebook oculus va a intentar sacar algo no lo va a sacar yo creo que hasta dentro de 3-4 años en el sector este de la rmr estaba windows por ahí haciendo cosas en la parte de la vr no acabo de cuajar intentan ahí liarán a varios fabricantes lenovo azer hp samsung también haciendo cosas que algunas cosas bien otras mal pero no han cogido mucha cuatuda de mercado y ahora microsoft está en la parte no tanto de consumidor en la parte empresarial de esta mr entonces va a estar ahí la pugna yo creo que el nivel empresarial entre un microsoft y un magic leap entonces no sé quién ganará creo que a día de hoy es que nosotros hemos sido muy believers estamos un poco sesgados aunque entiendo siempre es el objetivo con la parte de magic leap hemos hecho eventos específicos de magic leap tenemos buena relación con ellos se ven muy bien los contenidos con lo cual mola porque tú no ves algo que es un holograma lo estás percibiendo lo percibes ves la diferencia de la realidad al holograma pero está muy bien vale entonces yo creo que a nivel va a estar el pastel ahí entre parte hololens y parte magic leap que es lo bueno que tiene microsoft que tiene vinculación muy clara con azure que haya mucha gente que tiene efectivamente claro entonces si yo soy una empresa muy grande que tengo servicios de azure pues no me interesa seguramente irme a magic leap a lo mejor me interesa comprometer un poco más la calidad del holograma pero tengo una integración plena con mi ERP con mi CRM o con lo que fuese con lo cual yo creo que van a estar ahí un poco procurando sea cual sea y estoy haciendo un poco así de futurismo al final nosotros no nos vinculamos con una tecnología ni nada sino que vamos y de hecho es bueno que hay opciones al final esto está haciendo que todo el mundo se ponga las pilas totalmente creo que ayer antes de ir a la conferencia de desarrolladores de microsoft y salía bastante tema de realidad aumentada y tiene mucho sentido su alineamiento o sea microsoft que ha pasado de ser una empresa muy cercana al consumidor en los últimos años se ha trasladado al mundo B2B totalmente y esto es muy consecuente o sea yo creo que están siendo súper consecuentes y eso les puede dar muy buenos resultados si la capa toda esta azure que han hecho con inteligencia artificial con machine learning toda esta subfamilia dentro de la inteligencia artificial muy bien integrado muy orientado para empresa creo que muy contigo muy honesto en el sentido de mira vamos para esto porque por ejemplo en el caso de Magic Leap pues claro al final lo que quieren es ellos quieren han levantado la pasta de una teleoperadora japonesa más de mil millones han levantado bueno no no han levantado antes eran 2,8 billones de dólares es una barbaridad números que no computas ya a nivel de cabeza te faltan ceros no que no caben los ceros en la cabeza pero ahora hace poco no sé si eran 250 millones de dólares para el desarrollo de contenidos junto con una teleoperadora una de las principales pues pongamos un Movistar o lo que afuera en Japón que quieren ellos tienen un concepto que es generar como una especie como de ciudad extendida que eso va a llegar ellos le llaman el Magic Bears por esto de también los terminitos que se inventan pues al final que tú vayas a ir por la ciudad andando y que tengas información adicional acerca de mil cosas integrada en el entorno con lo cual va a haber estructuras físicas y estructuras digitales o virtuales vinculadas a estructuras físicas eso no va a ser simplemente a nivel individual que yo lo voy viendo sino es social en el que la gente va contribuyendo en el que las instituciones a través de tal van contribuyendo con lo cual la experiencia a nivel de ciudadano ya no hablo solamente de marketing o de tal sino es que hay estructuras virtuales vinculadas con estructuras físicas y eso ayuda para mil cosas incluso para temas de accesibilidad yéndome a punto claro entonces es una locura esto lo estaban implantando de manera inicial en Miami en la universidad de Miami es decir querían con la ciudad de Miami pero el piloto se está haciendo toda la universidad y todo el campus de Miami que ya lo están haciendo y ahora ha llegado han enamorado un poco a la gente pues estos no sé en dot.com o algo así un nombre raro en NTT o como será esa gente esa gente en Japón para para montar dentro de lo que es en Tokio intentar montar con la red 5G es decir ¿por qué le interesa a esta gente? porque quieren utilizar la tecnología de 5G con sensores IoT vinculados para que tú puedas estar con las gafas de radio aumentada incluso interactuando con entornos ¿vale? porque yo podría estar en mi casa y tener un dispositivo de IoT en mi lámpara y que yo de repente con la gafa yo que sé tengo que de repente o diga algo y el dispositivo de IoT cambie lo que fuera entonces yo que sé es que se te puede ocurrir las conexiones son miles es tan amplio es tan amplio que ni siquiera nosotros conocemos yo diría que ni el 10% de lo que se va a poder hacer va a ser la hostia vamos a ir cerrando podríamos ir viendo lo visto podemos hacer un especial de un día entero hablando de esto que es súper interesante pero te voy a hacer dos últimas preguntas una muy terrenal porque seguro que la audiencia nos ha escuchado y lo está flipando le encantaría hacer cosas pero para una una gran empresa hemos visto que se lo puede permitir una mediana empresa con ambición también pero para una pyme esto está cerca o todavía no te puedes plantear hacer proyectos bueno a ver depende de la pyme depende del producto que venda es que depende es que no te podría decir así directamente para todas ni de broma yo no veo todavía en la realidad virtual digamos que el proceso de producción todo lo que implica implica unos costes adecuados sobre todo si quieren hacer algo de calidad y hablando de realidad virtual más de 3D si quieres hacer algún tipo de vídeo 360 promocional entonces una pyme se lo va a poder pagar hace dos o tres años no se lo podría pagar el proceso de producción era muy complicado había muy poca gente era un servicio razonablemente caro y ahora los precios se han bajado a los infiernos con lo que ahora alguien quiere hacer algo de vídeo 360 que pueda aportar valor perfectamente pues bueno si se le encuentra el medio adecuado y el encaje y tiene una necesidad que la suple y que contribuye pues pueden utilizar vídeo 360 experiencias VR 3D que técnicamente son mucho más complejas al final vuelvo al tema de la pasta es complicado de implantar entonces tienen que plantearse pues cuál va a ser el retorno de esa experiencia si en el día a día de sus clientes o como fuese la van a utilizar si a lo mejor quieren buscar alguna herramienta que es utilizarla in-house en su empresa que les permite hacer lo mismo pero más rápido y en un cuadro de amortización de unos meses de repente lo tienen resuelto no sé es todavía complicado yo veo por ejemplo más llegada la pyme pues con temas de realidad aumentada a lo mejor para enseñar productos esto de e-commerce que antes hemos estado comentando pues yo que sé si yo quiero tener venderte cosas productos físicos que tú vas a tener en tu casa y a mí me posibilitas me das la opción de decir oye y por qué no lo puedo ver delante mío a la escala o por qué no lo puedo configurar y tengo yo que sé una previsualización previa para la redundancia probadores virtuales este tipo de cosas que además tienen el potencial de estandarizarse para determinadas gamas de producto y por lo tanto hacerse más accesible sí que iremos viendo pero su experiencia es custom para ti misma o te aporta mucho valor a la empresa o todavía queda a lo mejor tres, cuatro años para que sean accesibles sí por ejemplo hace cuando fue en septiembre del año pasado pues a mí concretamente nos contactaron una gente que quería hacer era una pyme no era de Madrid creo que era de Logroño que querían hacer pues como si fuese un fitting es decir ellos vendían trajes y lo que querían era ajustar esos trajes pues que la gente se los pudiera más o menos ajustar a su propio cuerpo y ver cómo le queda y ver cómo le queda y además que el encargo fuese muy fino es decir que ellos no tuviesen que ir allí a hacerlo si no había mira a mí lo que me viene es esto, esto, esto claro analizando un poco con ellos digamos que el mercado todavía no estaba 100% preparado porque el margen de error que se podía tener en ese envío en ese pedido pues todavía era elevado entonces bueno pues todavía hay un es decir yo todo esto lo veo fijo para gran empresa fijo para startup de producto que lo quiera sacar y para pyme concretamente deberían tener muy claro exactamente cuál es el rendimiento que van a tener y un cuadro de amortización de todo eso un aporte de valor muy fuerte a lo mejor por ejemplo el tipo de cosas de simulación de algo que puede tener impacto en la salud del trabajador o lo que sea y que evidentemente es mucho mejor hacerlo en un entorno virtual que en uno real porque evitas no sé qué empresas por ejemplo el tema de prevención de riesgos laborales que decíamos que son dos tonazos absolutos los cursos pues es que ahí por ejemplo lo puedes hacer perfectamente entonces pero claro el tema es que hay que generar ese curso que ahora está muy sencillo en 2D hay que llevarlo a un mundo 3D es que el gran gap que existe con la realidad estos mundos inversivos no virtual aumentada sino los mundos inversivos es que antes internet digamos que era un mundo plano que tú veías a través de una pantalla del tamaño que fuera y al final eran contenidos que ya estaban que tú hacías como copia y pega escaneo y lo tengo o lo transcribo y lo tengo es que aquí la tipología de los contenidos es distinta es decir es que te tienes que traer contenidos que son en 3D el 3D aunque exista desde los ancestros es más caro es más caro es más complejo depende del nivel que algo quieras llegar depende del dispositivo hay que optimizar una cosa u otra entonces hay que recrearlo todo como desde cero es decir no hay nada es un páramo y tú tienes que estar generando contenido para poblar ese ecosistema nuevo claro eso implica que alguien tiene que pagar ese contenido y aunque hay iniciativas para bueno generar incluso de manera altruista contenido y subirlo y que a lo mejor puedas tener acceso a librerías con precios muy razonables aún así sigue siendo caro tiene que estar ajustado a tus necesidades a tu producto concreto solo ser libres quizás hay muchos espacios para productos decir oye pues soy una empresa de riesgos laborales pues lo que hago es un curso para vendérselo a otras empresas en 3D adaptado y lo que hago es rentabilizarlo puede ser yo sé que hay empresas a día de hoy de Libix que están haciendo cursos de prevención de riesgos laborales a día de hoy lo están haciendo perfecto para acabar futuro pongamos corto medio plazo que vamos a ver de aquí a 3 años en estos ámbitos pues de aquí a 3 años lo primero que se me ocurre es que una realidad virtual ya entrando en el mercado de consumidor es decir no hablamos de los Mark Zuckerberg en el Oculus Connect 5 que es el como es como el evento de realidad virtual de la gente de Facebook específico de Facebook se hace en octubre se hace en San José en California decían que habían estado haciendo los cálculos un poco viendo exactamente las anteriores zonas tecnológicas en qué punto se establecía que no había un retorno una vuelta atrás en qué punto se establecía que había un bueno pues algo que tú dices esto ya no tiene vuelta atrás unos 30 millones de usuarios del mismo ecosistema a día de hoy estamos unos 10 rondando por ahí los 10 en los próximos 3 años vamos a llegar a los 30 con lo cual ya estamos en un ecosistema que ya es autosostenido que ya no hay vuelta atrás y yo creo que ya entrando en el mercado de consumidor ya de un modo en el que todo amigo ya tiene uno o dos que tiene una gafa en su casa ya ha jugado gente que ya ha probado calidad en realidad virtual que ahora hay gente muy poca gente que ha probado realidad virtual y quien lo ha probado una calidad bastante mala con lo cual al final esto es un poco como si el cine nadie lo ha visto le metes en una sala de cine le pones una mierda de película y cuando sale de esa película le dices que te va a hacer el cine el cine una mierda no te dice es que la película en concreto no pero vi otra no falta todavía pues bueno fruto de la inmadurez ese grado de conocimiento para poder discernir desde la parte de la VR y luego de la parte de la AR yo creo que cuando entre Apple esto va a ser un game changer es un acelerador de mercado absoluto va a meter la sexta cuesta abajo directa y eso va a hacer que la gente se vuelva loca con el tema de la realidad aumentada entramos en la parte de consumidor eso va a potenciar yo creo que la parte de empresas en la parte de la realidad aumentada mixta esto que hemos comentado y además va a coger de la manita la VR y le va a levantar porque los proyectos a día de hoy cuando los conceptualizamos no son generalmente puros VR o AR si no nos vamos de un lado a otro si en muchas ocasiones son mixtos es decir una parte del proceso si es un proceso elevado trabajamos en realidad virtual y en realidad mixta al final no compiten entre ellas sino que se complementan y van de la mano genial un repaso una parte del mundo VR y demás brutal bueno a ver si a la gente le interesa seguro que sí yo al menos me quedo con ganas y si te animas unos meses hacemos un segundo porque esto cambia tan rápido cuenta con ello cuenta con ello muchísimas gracias por estar aquí gracias a vosotros un placer espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Eduardo y os hayamos sido capaces de llevar a los fantásticos mundos de la realidad virtual con un poco de suerte conseguimos trasladaros al mundo de Ready Player One y este tipo de cosas muchísimas gracias a Eduardo por el tiempo que nos ha dedicado a esta entrevista y también evidentemente a todos vosotros por escucharnos hasta el final si estáis escuchando esto es que os habéis traído la entrevista entera y bueno pues gracias por estar con nosotros si te ha gustado el episodio bueno te agradezco de todo corazón si nos dejas una bonita review en iTunes o a través del canal que nos estés escuchando de esta forma podemos llegar a una nueva audiencia y que otros profesionales digitales o apasionados de este mundo descubran estos contenidos recuerda que en nuestra página web en Punto Digital tienes todos los enlaces a todos los canales donde emitimos nuestras redes sociales y también te puedes suscribir ahí a nuestra newsletter donde cada semana publicamos una buena selección de contenidos de interés además del podcast ahí recomendamos otros podcasts y también contenidos que nos han parecido relevantes acabamos ya con el episodio de la semana y para ello como siempre os mando un fuertísimo abrazo os deseo la mejor de las semanas o bueno del fin de semana esto de los podcasts lo que tiene que no sé en qué momento no me estaréis escuchando pero sea como sea o deseo el mejor día cuando lo estéis escuchando y me despido con esta cita extraída del libro Ready Player One de Ernest Cline que evidentemente esta película si no la conocéis os la recomiendo porque va a trasladar a los mundos de la realidad virtual vamos de una manera brutal y es muy muy entretenida bueno pues en este libro en Ready Player One Ernest Cline decía creé oasis porque nunca me sentí como en casa como en el mundo real no sabía cómo conectar con la gente allí tenía miedo durante toda mi vida hasta que supe que estaba terminando fue entonces cuando me di cuenta de que por aterradora y dolorosa que pudiera ser la realidad también es el único lugar donde puedes encontrar la verdadera felicidad porque la realidad es real la verdadera felicidad de Ernest Cline